¡Suscríbete! Si nos ayudas a liberar a Francesca, te vamos a pasar una penitenciaría con menor seguridad interna. Todo es muy lindo, pero ustedes saben que cada segundo que pasa, Francesca corre más peligro, ¿no? ¿Estás diciendo que querés ir vos? No, no quiero. Tengo que ir. Que nos retiremos. Sí, sí, los dos. Vamos. Y la señora también. Para que aprendas. Tenemos que hacer un trabajo. ¡Axel! Yo confío en vos. Usted me engañó, pero ya me tiene acá. Ha resuelto a la nena. Francesca. Francesca, ¿qué haces ahí? Tenemos que ir. Nos tenemos que ir. ¡No, no, no! ¡Ale! Cierren todas las salidas. Nadie sale más de acá. Y suelten a las moles. No, yo no, ni disparo. Ahí tiene un motafuego en un brazo. ¡Para, para, para! En serio, suelta a la nena. No tiene nada que ver. ¡Ale, en serio, suelta a la nena! ¡Papi! Mi amor, ¿está bien, verdad? Sí. ¿Está bien, seguro? ¿Qué? ¿Me vas a disparar? Mucha suerte para lo que viene. Sontálico. Suétenlos. A partir de ahora, formás parte de esta brigada. ¿En serio? Yo momento que sepas la verdad. Soy un agente de elite. ¿O dejás ese trabajo ridículo de los únicos? No la vas a ver nunca más en tu vida a Francesca. Está muerto. Ah, ya sé. No, no estoy muerto. Estoy enterrado. No, bueno, bueno. Tampoco tanto. Ya va a salir. Tenés que estar más atento. ¿Te das cuenta cuál es el problema que está teniendo? Sí. Estoy reaccionando tarde. ¡Es eso! ¡Es eso! ¡Es eso! Estamos jugando con doble cinco. Tenemos un doble cinco, dos carrileros. Usted tiene que llegar a la marca, le anticipan la pelota. Va el carrilero, manda el centro, no llega el cabezazo, pasa toda el área de la pelota. Nos ganan de contra, sí. O sea, básicamente lo que te digo es, una vez que te ponen así, el revólver, o el arma, o lo que sea, vos, ¿qué hacés? ¿Qué hacés? Girás la muñeca del tipo. Y ahí reaccionás con un cabezazo, como sea. O sea, vos tenés la piel impenetral y no te hacen nada las balas. Vamos de vuelta. Va a salir bien igual. Sí, igual me estoy... Estoy mal. Tampoco te mortifique. Yo empecé así. Mirá dónde estoy ahora. Tranquilo, va a salir bien. Aparte tengo un día hoy, dale, que quiero salir con poli. Vamos, dale, vamos. Brother de piel, ¿estás bien vos? Porque tenés una garipela. Ah, la vida, ¿viste? Hay una frase que es mía, ¿viste? Por ahí no la conocé, que es... La vida es una moneda y además un quilombo. Pero bueno, ya va a pasar. Escuchame, vos sos mi pollo, ¿cuchaste? No le digas a nadie en la central, pero te pongo todas las fichas a vos. Vamos tres, cuatro veces, hacemos un ejercicio distinto. Estás vos en el auto y yo ingreso al auto a ver cómo reaccionás. Perfecto. Vamos, cero, vamos, cero, vamos, cero, vamos, cero. Muñeca se tuerce, la muñeca se tuerce, la muñeca. Agarrá la muñeca rápido, la agarrá, rápido, la agarrá, lento, la agarrá. Arrancá, arrancá, dale. ¡No, disparo! ¡Eh, macho! ¿A dónde va? ¡Macho! ¡Es acá el ejercicio! Dale, pongo un cuadro, pongo un cuadro. La información que acabo de recibir es seriamente alarmante. Ronco contrató a un grupo chileno de nacionalistas extremos y se va a asociar con ellos para poner en jaque a este país. Qué lindo que te queda esto, es divino, me encanta. ¿Mediente qué? ¿Un ataque terrorista? Algo así, pero un poco más moderno. Está usando los conocimientos del doctor Randall. Doctor Randall. Y quieren hacer una máquina para provocar terremotos. No entiendo, ¿qué ganan con eso? Evidentemente quiere chantajear al gobierno de Chile para no ponerla en marcha, Lili. Tratándose de Ronco debe ser por plata, obviamente. Exactamente. La máquina ya está en Chile, contra esto no podemos hacer absolutamente nada. Pero sí, hay un punto flojo en el plan de Ronco. Y es el chip que la activa. Sí, en Buenos Aires. Sí, por alguna razón todavía no se los entregó. Y debe querer más plata, obviamente. ¿Qué es posible? Bueno, mejor para nosotros porque nos da otra oportunidad más. Exacto, Elena. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Buscar a Ronco, sacarle el chip antes de que se pongan de acuerdo y se lo entregue. ¿Estamos? ¿Estamos claros? Sí. A trabajar. Frená acá. Ahí está. Ahí frené. Apagué el auto. Ahora decime, por favor, si es un asalto o es un robo. Si es un secuestro lo podemos hablar. No seas tonto. No seas tonto. Si hubiese sido un robo, me hubiese ido con el auto sin largo tiempo. Bueno, ¿entonces qué es? ¿Qué es? Porque no sé qué está pasando. Con esa puta vez son una hora de cuadras. Necesito escuchar. ¿Me vas a decir sí o no? ¿Por qué te subiste al auto? ¿Por qué estás así con un arma? Me subí a tu auto porque era el auto que tenía más cerca. Me venían persiguiendo. Ah, ¿te venían persiguiendo? ¿Quién te está persiguiendo? Unos chilenos. ¿Unos chilenos? Sí. Unos chilenos. Y ahora cerrá el pico. Que necesito escuchar. Están allá. Están allá. Y trabajan para una tal... Rosaria Ahumada. ¿Dónde están? ¿Dónde están los flacos? Están lejos. No se pueden ver. Pará. ¿Vos podés...? Escucharlos. ¿Sí? ¿Qué hacés? ¿Qué hacés? Pará, pará, pará. Tranquila, bajame un tonito. Estoy buscándolo porque no entiendo nada. Cuidado. Bueno, sí, pará. Pará. Vamos a ver esto de los chilenos, que no veo nada. A ver si... Tenés razón. Son dos tipos. Obvio. Están diciendo que lo capturaron a Milevich. Y se lo van a entregar a los chilenos. Pero, ¿Milevich? ¿Es Rango Milevich? Dijeron Milevich. Pero, ¿Eso? Tan solo es un tipo. No hay razón. Se lo están llevando. Repito. Obvio. ¿Y vos? ¿Por qué conoces a Milevich? Bueno, para primero decimos por qué te persiguen. Porque escuché algo que no debería haber escuchado. Ah, bueno. Pero, ¿vos quién sos? ¿Quién soy? Yo soy un único. ¿Un qué? Un único. Único. Soy único. Sí. Sí, bueno, mirá. Igual no lo vas a entender, pero te puedo presentar a esta gente, ¿eh? ¿A qué gente? A otros únicos. Te agradezco por haberme traído, pero la verdad que tengo cosas más importantes. Pará, 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 pará. Ey, pará. No, pará, pará, pará. Con esta gente tenés mucho más que ganar que perder. ¿Venís? ¿O no venís? No podés traerla acá. Bueno, ya lo sé. Ni siquiera la conocemos. Ya lo sé, pero me parece que vale la pena. La estaban persiguiendo los hombres que secuestraron a Ronco. Aparte, es especial. Ay, mirá qué lindo. Se enamoró. No, no, tampoco me enamoré. ¿Pero por qué especial? Bueno, acá me llegó toda la información. A ver, Elena. Su nombre es Keira Beltrán. Tiene 22 años. Es hija de una pareja de detectives de criminalística de la Federal. Sabe de armas. Es cinturón negro de karate. Está bueno. Y tiene entrenamientos desde pequeña. ¿Trabaja para alguna organización? No. Acá, según lo hice, parece como que se manda por la suya, que quiere ayudar a la Federal y eso. Ah, no, no. Otra loca, no. O sea, a loco estoy yo, sí. En eso tenés razón, Eche Berling. No, igual parece que tiene como un 90% de efectividad en los casos que resuelve. Mucho más que vos, Axelito. Es verdad. Es verdad. Y además tiene un don. Sí, sí. Tiene un super debido. Mi récord es de dos kilómetros. Son buenos ustedes, ¿eh? Qué pedazo de organización que tienen. ¿Para quién trabajan? Mirá, eso no es de tu incumbencia. Lo que te pido, ahora te van a acompañar a la calle. Tenés que firmar un acuerdo de confidencialidad. Yo preferiría que no perdamos más tiempo y que capturemos a los chilenos antes de que recuperen el chip. Yo preferiría que te pongas una camiseta. Sí, pero hay que activar la máquina. Elena. No hay problema. Por favor. ¿Cómo sabés eso? Bueno, porque en realidad los estaba haciendo y... Es genial. Una mujer que se calla sola. Aprende. No, pero pará, algo pasa. ¿Te pasa algo o qué escuchaste? Alguien viene. A ver. No es ronco. No, es imposible. Yo lo vi, se lo estaban llevando. No puede ser. Puede ser una trampa, tranquilo. Puede ser una trampa. Todos en alerta. No tengo larga. Hey, ¿cómo es? Salud. ¿Cómo se va? Vengo en son de paz. Hay que esperar lo peor de ronco. Cuidado. No, si es un buen flaco. Es un buen pibe. O sea, una cerveza, unos maníes. Gracias por el dato, Echeverry. Ábril, Elena. Todos esperan. Pero que hay birra y maní. A ver, coñete, ¿qué tarda? Acelero un poco más que me quedo tanto mamá muy lenta, hombre. ¿Loguerás escaparte de Rosario? No, Diego. Yo no me escapo de nadie. Yo tengo. No, Marina, me parece una locura. Hablemoslo personalmente. No es para hablarlo por teléfono. Porque estás hablando de mi hija, no estás hablando de un paquete. No, no quiero que me escuches. No me cortes. No grité. Dios, Dios. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Sé que quiere ayudar a Francesca a vivir a Estados Unidos. ¿Eh? ¿Cómo se le ocurre? Lo que estás escuchando... No sé cómo se le ocurre. Bueno, bueno, sí, sí sé. Dice que ahora que sabe que soy agente, es un peligro para mi hija estar cerca mío. Y tiene razón, tiene razón. En eso tiene razón. Me extraña lo que estás diciendo. ¿Qué tiene razón? Pero, es que no. Ya pasó peligro. Francesca y puede volver a pasar. O sea, es culpa mía. Pero pasó una vez. ¿Habrá pasado? No, pasó dos o tres veces. Igual es una locura que se la quiere llevar a Estados Unidos. Que la deje sin sus amigos, que la saque de su casa. O sea, eso es una locura, ¿entendés? Sí. Igual también, mi amor, es la mamá que tiene la custodia. Así que si se la quiere llevar, se la va a llevar. No, hice todo mal. O sea, no cuidé a mi hija. Hice todo mal. Ahora por mi culpa va a perder su casa, su papá, sus amigos. No tiene que ser así. Para, puede ser diferente, puede ser al revés. ¿Cómo al revés? Y claro, si yo renuncio a los únicos, o si yo pido el traslado a otro país, ella no corre peligro. Sí. Sí, de hecho, yo estoy pensando, tengo algo para proponerte. ¿Qué? El tema es el siguiente. Mi hermano está secuestrado justamente por Rosario. ¿Pitito? ¿Lo secuestran a Pitito? ¿Y qué pintito toca? Qué bonita que eres, tía. Pareces Angelina Jolie. Es preciosa. Sí, Ronco. ¿Te das cuenta que tu hermano está en peligro por tu culpa? ¿Culpa? No sé lo que es la culpa, Diego. Ya, de verdad, dejémoslo, joder, chicos. La culpa es una pérdida de tiempo. Yo lo quiero, mi hermano, simplemente, y quiero sacarlo de esas malas compañías, digamos. Necesito simplemente que me ayuden. El negocio era impecable, ¿tá? Agarro el chip, que es bastante peligroso, se lo doy a mi hermano, se lo confunde con las pastillas y se lo traga. Y es un problema ese. Se enteró a Rosario, lo secuestra y lo lleva, digamos, lleva al envase y se lo entrega a los chilenos, que son dos descerebrados. Y realmente se puede complicar la situación, ¿sí? ¿Ahora entienden? Entiendo por qué me miran así. ¿Cuántas veces les salvé la vida yo a ustedes? No, ¿cuántas veces les salvé? Bueno, más de una. Lo que les pido es que me ayuden. Necesito rescatar a mi hermano. Y no puedo solo. A ver, Ronco, ¿los chilenos saben que tu hermano tiene el chip en el estómago? Hasta donde yo escuché, no saben. Bueno, si se enteran, está todo mal. Como sea, le van a sacar el chip y encienden la máquina. Y creo que nos complicamos todos. ¿Eh? Tregua. Ok, no nos queda otra que ayudar a Ronco, recuperar el chip y rescatar a Pitito. Yeah, man, yeah, yeah, oh yeah. You're fucking good. Yeah, sure. ¿Qué vamos a hacer con la despechugadita? ¿Le damos el suero de la memoria? Sí, sí, probá. Probá, a ver si tenés más. No, pero tampoco, queira, calmate. Chicos, 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 se va de penitencia, ¿eh? Cada uno de los... No, espera, Elena. Tal vez no sirva para la misión. La verdad es que tan mal no nos trataron, ¿no? Este, estuvo buenísimo el paseo. Me gustó ver las avenidas en primavera. Porque hacía mucho que no salía del hospitalcito, ¿no? Sí. Y me gustó cuando... Me asombra el parecido que tenés con tu hermano, ¿realmente? Sí, somos muy parecidos y muy diferentes, ¿no? Básicamente, parecido, pero diferente, ¿no es cierto? Claro, por lo inteligentes que son, sobre todo. Sí, sí. ¡Ay, llegó la hora! ¡Qué lindo, qué emoción! ¿De qué? Llegó la hora. ¿De qué? Señorita Humada, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Muy bien, qué gusto verla. Igualmente, sobre todo, bueno, si trajo lo que acordamos, ¿no? Pero por supuesto. Bien. Podés contarlo si querés. Gracias, todo suyo, ¿eh? Hola, soy Pitito. Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Todo bien? Bien. Muy bien, entonces. Quiero saber ya mismo dónde está el chip de la máquina para hacer terremotos. Eh... ¿Cómo? Me olvidé. Ah, ¿te olvidaste? Sí. Ah, está chistosito. Sí. Bueno, ahora te vamos a hacer recordar. ¡Pum! ¡Hijo de pum! ¡Hijo de pum! ¡No, no, no, no! ¡No puedo, no puedo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Despérate! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Para! ¡Esto ya! ¡Fortunita! Soraya me pidió, por favor, que me quede en lo de Axel. Si me llega a encontrar alguien de la División Robótica de los Únicos, me van a desmantelar. ¡No! Todo lo que pasa es que son órdenes viejas. Ahora tienen un chip tuyo que sirve para no sé qué cosa para meter en una máquina que no sé para qué sirve. ¿Eh? Fortunita, ¿por qué en el 73% de tus diálogos utilizas palabras confusas, inentendibles? ¿Por qué, Fortunita, por qué? No sé, yo digo lo que me dicen que diga. Bueno, no sé, parecés mi tía, viejo, hablando. Siempre se quejaba de que no se... No puedes aclarar, me lo que he dicho. No tengo manera de aclarar, porque no te puedo presentar. Fortuna, muy bien. Muchas gracias por cumplir tan rápido con mi pedido. Ramón. Sus fantasías son órdenes, Soraya. Muy bien. Ramón, vení que te digo qué tenés que hacer. Sí, señora. Mirá lo que es ese caminar que tiene felino o felinesco. Por acá podés esperar, no sé, te podés hacer un café o agarrarte un par de lechugas y te entra hambre. No, no, no. Eso. Bueno, nada, esperar acá hasta nuevas directivas. Bueno, igual espero que no se haga muy largo porque no me gusta esperar. Te lo hizo. Bueno, chiquita, para un segundo. Las presento. Sofi. Sofi, ahí va. Ella es Kaira. 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 ¡Ay, como la Nantli! Kaira, Nantli. Nantli, sure. Bueno, las dejo charlando entonces. Bueno. Chao, chi. ¿Cómo va? Bien, gracias. Joya. ¿Quién sos? ¿Y qué haces acá? Digo, no dejan entrar civiles, no sabía. Bueno, ¿sabés qué pasa? En realidad soy civil, pero también soy un poquito policía. ¿Vos? ¿Sos la secretaria? No, agente. No, dale, en serio. No, agente. En serio. No, perdóname, no te quiso ofender. Pasa que tenés así como el típico look de secretaria, con Karilinda, con el café. Por ahí pensé que... Pensaste mal. Lo tuyo no debe ser pensar, evidentemente. Disculpame, no te quiso ofender, linda. No te lo tomes tan en serio. Todo bien. ¿Por qué mejor no empezamos de nuevo? Así nos llegamos bien. ¿Por qué no? Porque me da lo mismo. No sé quién sos, pero mañana ya no va a saltar. ¿Qué otra opción tenés para rastrear ese chip? Según los datos cargados, el chip contiene 225 miligramos de cromo y platino, una combinación muy rara en el mundo. Te sigo. Sí. En estos momentos hay tres satélites en órbita, dotados con radares de máxima precisión. Ok, entonces pensás hacer una triangulación. Afirmativo. ¿Vos creés que lo pueden detectar en porciones tan pequeñas? Afirmativo. ¿Y no me podrán mirar los campos de Chacabuco mientras tanto? Fortuna, le pido por favor, estamos en una misión. Cállese. Bueno. Adelante, Ramón, apurate. Está bien, no quiero molestar. Diego, ¿encontraron a Rosario? No, pero estamos en eso. ¡Dale, Rubí, que se te escapa la tortuga! Perdón, no copié. No, nada, olvídate, no dijimos nada. Busquen a Rosario, nosotros estamos intentando rastrear ese chip. Ok. Estuve bien, viste, para acelerar, perdimos toda la mañana. Fortuna, le pido por favor, concéntrese en su trabajo y déjeme hacer el mío y el de Ramón. ¡Everdad! Una situación tremenda está pasando ahora. Está Harry. ¿Cómo? Harry Martínez. Pero qué feo cuando mezclan esos nombres con Harry Martínez, Jonathan Gómez. Fortuna, ¿qué tienen que ver esos dos mundos, el mundo americano? Sí, sí, Fortuna, lo único que lo contaba. ¿Quién es? Es un tipo que tiene un cargo altísimo en los únicos de Virginia, Estados Unidos. Ah, mirá, que se vuelva a che con Virginia, Estados Unidos, ¿qué tiene que venir a hacer acá? A ver, Fortuna, es nuestro jefe. Si lo ve a Ramón acá, es una debacle. Ah, y lo tenemos que esconder, Soraya, porque lo llega a encontrar a Ramón y lo manda a desarmar. Fortuna, míreme. Sí. ¿Puede hacer algo que le pido? Lo que usted quiera. Ok, cállese. Vaya con Elena y lo esconden a Ramón. ¿En una debacle? Bueno, no. Vamos, Ramón, escondete. Arriba. Vení. Sí, arriba. Sí, derecho, Ramón. Doblate en dos. Achistate un poco. Esconde, Ramón. Sí. Esconde, Ramón. Mi amor, no, no, te volviste loca. O sea, yo no puedo ir a España. Empezando porque hay otro idioma. Empiezan a hablar todos de que, ¿cómo te está haciendo? ¿Cómo te sientes, Manolo? Y aparte va a estar guasa, hermano. No, no, no me parece bien eso. ¿Vos dijiste que preferías irte vos antes de que se tenga que ir franche, o no? Bueno, está bien, pero vamos a hablar del tema guasa. Pero él me propuso trabajo, ¿no? Casamiento. Te dice eso ahora. Cuando te vea, ¿sabés cómo estás? Se va a volver loco. Arriba tuyo con 125 kilos y estás deshinchado. Pero sí sabés que yo te amo. Me quiero ir con vos porque quiero estar con vos. Quiero trabajar con vos. Me parece que está buena la oportunidad. Mi vida, yo también te amo. Por eso dije que sí. Pero también soy muy impulsivo. No pienso que tenga una hija chiquita. No pienso que si estoy lejos de ella... No voy a estar bien. Me conozco. Bueno, entiendo eso, pero entendés. Y no te enojes, que no la vas a poder convencer a Vanina. Bueno, ya terminó. Ya está. Ya está. Voy a hablar con mis abogados. Ah, igual no tengo abogados yo. No, no tenés abogados. Y Vanina se va a ir antes de que puedas hacer cualquier cosa, ¿me entendés? No llegamos con el tiempo. Vos mismo me dijiste, pensalo un segundo. No es mucho mejor que nos vayamos nosotros dos con un trabajo que está buenísimo y se quede Francia acá con su mamá, con su vida de siempre, sus amiguitas, todo. Señor Harry Martínez, qué sorpresa. ¿Qué lo trae por acá? He venido personalmente a traer el nuevo prototipo de reemplazo al anterior robot que se llamaba Ramón, ¿no? Ah, sí, 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 no me diga. Sí, le digo. Sí. Ah, sí, sí. Es 0.90. Pasá, por favor. ¿Qué? 0.90. Sí. Apa. Acá. Ah. Es un modelo diseñado por los únicos Japón. A ellos les gusta hacer todo chiquito. Ah, claro. Portátil. Bueno, te quiero dar la... La bienvenida y, no sé, preguntarte, venís con muchas ganas de trabajar. Esta. Ah, ya. No. ¿Qué pasó? No, no, lo que pasa es que cargarle un software de idiomas, porque se le puso una sola palabra en español. Ah, no, entiendo, entiendo. O para probarlo. Claro, te reprogramaremos. Venga, a ver acá. Sí, sí. No, ¿sabe lo que pasa? No necesitamos otro robot. Digo, un robot en este momento. Así que envuélvalo y llévelo. Déjeme a mí. A ver. Eh, ¿no te gustaría volver al lugar de donde venís? Esta. Claro, no, no. No va a andar. Tiene un solo vocablo, ese es el tema. No se escucha nada, Chip. El Harry este tiene chapa, parece. Chapa, chapa, aluminio, todo. Si quiere, nos echa, nos mata licencia para matar pulverizarnos todo. Sus ritmos cardíacos están acelerados. ¡Shh! ¡Por qué! ¡Shh! ¡Claro que sí! Escúchame, ¿por qué no nos sacamos de la central disfrazado de algo? Sí. ¿De qué fortuna le vamos a disfrazar? Eh, bueno, no sé. ¿Chivo no tenés un módulo eso de disfraz, algo así? Disfraz. Vestimienta diseñada para llamar la atención o distraer a alguien. Sí, eso, eso, eso mismo. Una persona puede disfrazarse para carnaval, evento, promoción, obra de teatro, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, sí, es todo eso, callate. Pero, ¿tenés o no tenés? Claro que sí, tengo. ¿Qué, qué, de qué, de qué? Módulo de disfraz, activado. ¡Eso ha dolió muchísimo! Es la última vez que te lo pregunto, weón, ¿dónde está el chip? El chip, el chip, el chip. No te lo pienso dar. Ahora va a venir a buscarme el sándwich de mami Terminalto a Témpera. Terminalto a Témpera tiene una calidad para colarse en las puertas que no la van a poder creer. Así que mejor que me sueltes porque me van a venir a rescatar. Ahora vas a cantar, ya vaya a ver. Hijo de puta. Espera, no hace falta que haga yeso. Gracias, te quiero muchísimo. Yo estuve investigando a este weón. Hay algo que te gusta muchísimo, muchísimo, ¿no? Las pastillas antidepresivas. Sí, tomo 184 por día. Dos pastillitas verdes, pastillitas rosas y a veces pastillitas marroncitos glicé, ¿no? Mira lo que hago. ¡Buenísimo! Mira lo que hago. ¡Uy, la pisé! ¿Lo torturamos mejor? Espera. Mira. Lluvia de pastillas sobre mí. Si la enfermera raviolera te llega a ver, te mata. ¿Cómo? Sí, por supuesto. Los enanos están felices. Ah, los enanos. Sí. También me contaron sobre eso. Sí, tengo dos enanitos. ¿Qué? De un lado y del otro, ¿no? Sí, ¿dónde están? A ver. Acá, ¿lo ves? Mira, saluden. Saluden. Mira lo que hago. Mira lo que hago con los enanos. No, no, las enanitos no, por favor. No, los enanitos no, por favor. Mira lo que hago con tus enanos. No, los enanitos no. Mira, compadre. Mira, compadre. No, no, los enanitos no. O me decís dónde está el chip o mato a tu enano. ¡No! ¿Están bien? Eh, 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 eh. Yo creo que me quedo quieta. Ah, bueno, ronco. Pensé que tenías código. Me traicionaste. Me entregaste a mi hermano. ¿De qué código me estás hablando, Rosario? Eh, ¿dónde están los chilenos, Rosario? No olvídense de eso. Decime dónde está Pitito porque me conocés, Rosario. Sí, la verdad que pensándolo bien, yo ya cobré. Así que me da igual. Ya se me va a ocurrir algo para pedirle a Diego. Está en el desarmadero de autos de Trelles y Fragata. Suerte. Vamos. Chau. Tienes cuidado con Marijás, ¿eh? Listo, vamos. ¿Qué? Sí, listo, vamos. Vamos. No tenés la menor idea de lo que necesito a mi hija. Déjame hablar con mi hija. Dejá de decir con tu hija. ¡Es mi hija! ¡Es usted, no, no te falla la cabeza! ¡Francesca es mi hija y soy el padre! ¡Que salga! ¿Qué dijiste? Ay, ¿por qué no le puedo decir a nadie que mi papá es un héroe? ¿Cómo me dijiste? ¿Me dijiste papá? Sí, papá. Soy mi papá. Soy tu papá. Sí, soy tu papá. Pasa que no estoy acostumbrado a que digas papá y cuando lo dijiste fue como que sentí una cosa. ¿Puedes decirlo de vuelta? ¿Puedes decir papá de vuelta? Papá, papá, papá. ¿Cuántas veces querés que diga papá? Un millón de veces. No sabés lo que esperé en este momento. Te amo mucho. Voy a ser siempre tu papá. Voy a hacer las cosas bien, te lo prometo. Te lo juro. Te lo juro. Hola, Bani. Escúchame, necesito otra vez a Francesca. Quiero hablar con ella. No, terremoto no, terremoto no. Esperá, espera, espera. Ay, bebecita. Dice que les encanta, que les gusta el samba, que hagas más. Ah, sí que les gusta el samba. Mira lo que hago. Ay, ay, eso me dolió a mí. No, 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 por favor. ¿Están bien? ¿Están bien? Canta, weón, canta. El baterista con el piercing de madera va para el cielo. Cállate, weón. De encima, ¿dónde está el chip? Pará, 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 flaca, ¿dónde ibas? Pará. Voy a trabajar. ¿A dónde te pensás que voy? ¿Que acaso te tengo que pedir permiso? No, a ella no, pero a mí sí. ¿Perdón? Él es el jefe del operativo, reina. Son las reglas, chiquita. ¿Te gustan o no? Sí, así que caminen todos los de atrás, amigo, como que yo soy el jefe y esas cosas. Venga, ché, eso, no, ya, ya estoy por acá, ¿eh? Bien, actúen con cautela. No, me parece muy aconsejable haber mandado esa chica novata al operativo. Es la única manera que tenemos para comprobar que lo que dice Rosario es cierto, enviando gente para que reconozca. Ese es un buen punto, ¿no es cierto? Ok, estos son los software para el cyborg. Sí. Ah, bueno, sería muy bueno poner a alguien para que los instale, ¿no es cierto? Sí, sí. Podría ser esta chica la simpática. Poli, tiene el día libre, no va a poder ser. ¿Qué hago? Se lo llevo a su sector, lo lleva a usted, acá tiene todo. Le agarro, le agarro, ¿esta? Esta. Eh, bueno, vas, vas. Sí, está bien, yo llevo todo, ¿eh? Agarra esta. No, vas, salgan de ley, vas haciendo y póngale otro vocablo, un artículo, un adjetivo. Sí, no hay nada por acá, ¿eh? ¿Pero es confiar en la información que nos dio esta mujer? No. ¿Entonces por qué venimos? Porque es lo único que tenemos, flaca. ¿Y si nos dividimos? ¡Shh! ¡No! ¡No les peguen! ¡No! ¡Corran a la derecha! Están acá. ¿Qué sabés vos que están acá? Los escucho. Están... Están por allá. Está bien, les voy a dar, les voy a dar el chip. Les voy a dar el chip. Bueno, dale. Tienen que desatar un poquito. ¡Una locura! ¡Ve a lo que está ahí quiero! ¡Ve a lo que está ahí quiero! No, no, es el don que tiene Jackson. ¡Apidós, coño! Hagan una cosa. Usted dos, el perímetro. Nosotros dos vamos para adentro, ¿sí? No, esperen. Yo quiero ir con ustedes. Escuchemos una cosa. Vos no tenés el don de lo día. ¿No estás escuchando lo que te dice Jackson? Noto como un cierto dejo de hostilidad. ¿No estás bien? ¿Y ponemos la cabeza acá? Bueno, bueno, bueno. La salita verde. ¿Se hace lo que yo digo? ¿Listo? Vamos. Ustedes se quembró acá, ¿eh? Ay, muchísimas gracias. Tenía los deditos fríos porque no me llegaba la circulación, ¿no es cierto? Es algo normal en alguien atado, ¿no? Vamos a hacer una magia, ¿sí? Magia. 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 Mirá, un Petteri B. ¡A mamá, Petteri B! ¡Uy, qué mal! Bien. Ahí vinieron mis enanos. Me cansaste, weón. Ahí están tus enanos. No, 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 no. Está bien, está bien, está bien, está bien. Está bien. Les voy a decir una cosa, que es la verdad. No les puedo dar el chip. ¿Cómo que no, weón? Porque me lo tragué. ¡Ah! ¿Así que te lo tragaste? Sí. Sabés que hay una pura forma de averiguarlo, weón. Dale. Avísame cuando lo tengas. No, ¿qué hacen acá? Martínez no lo vio. No, no, no nos vio ni nosotros lo vimos a él. ¿Dónde está Ramón? Está de incógnito. Calate esto, Soraya. Vaya, por favor. ¿Alguien me puede explicar qué está pasando? ¿Dónde está Ramón? Yo te explico todo. Se le activó solo un software, ¿viste? Lo que no sé es dónde. ¿Dónde le quedó toda esa masa de tubo acá que uno suele agarrarse? Sí, está buenísima, Ramón. Escuchate esto. Estoy a su disposición para lo que necesite, señorita Bismarck. Muy bien. Bien, bien. Ah, Martínez. Bueno, bueno, bueno. Qué linda chica. La señorita es... Soy la agente Fiorella Harrison. Acabo de llegar de los únicos Miami. Iba a pasar una temporada con nosotros, así que bienvenida, Fiorella. Pero qué bien. Yo tengo amigos allí. Podemos ir a tomar un café, ¿no es cierto? Y hablamos un poco de Miami. Ahí, agarre la manija, mamá. Le puso el... La garganta. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya, tranquilo. Yo tengo un palmeón. Ay, bien, por Dios. Si al señor no me lo presentaron, ¿cuál es su gracia? Esta, ¿eh? Ah, sí. Es el Cybornano. Que alguien lo apague, por favor. Yo lo apago, pero no sé qué tengo que tocar. Esta. No, no, pará un segundo, loco. No te voy a tocar nada. Llámala a Poli. ¿Cómo voy a disfrutar cortándote la lengua, hueoncito? Quedate quieto. Te queda la noche. ¡Eh, se va! Dejá el cuchillo ese. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Baja la arma. ¡Vámonos! ¡Ya fue insecto, poichá! ¡Ya me estaba caído de chimbaya, periódico! ¡Ya te muevo, poichito! ¡Suelta el arma, culiao! No mato al caril lindo este. Lo tocas y lo mato a tu amigo. Y mátalo. Es mi peor agente. Dame el arma. Dale, voy a contar hasta tres. Uno, dos, tres. Rápido, hueón. Agarra al rayado este que se comió el chip. Yo me encargo de estos dos. ¡Qué loco que son los de la sede de Miami! Yo tengo tan buenos recuerdos de esa época. Tomá, linda. ¿Qué pasa? ¿No tomás café? ¡Oh, no! Podría dañar mi sistema. Sistema. Las chicas de sistema. Hablan como si fueran robots siempre, ¿no? Tan divertidas que son. Estoy lista, Elena. Si se da cuenta, me echa. Porque vos sos de sistemas, ¿no es cierto? Sí, lo soy. ¿Hace cuántos años que trabajás en esta organización? Un par de años. ¿Te sentís bien? ¡Óptimo! ¿Pero se puede saber qué le pasa? ¿De qué le pasa? Lo más obvio en esta modalidad, que se está quedando sin batería. Oh, ¿viste cómo le hace la...? ¡Qué horror! ¡Justo ahora! ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Me pueden dejar pensar? Si gritan así, no salimos más de acá, ¿eh? Gracias. Sí, te quería pillar, hueoncito. ¡Puto! Vamos, no hay tiempo. ¡Muévete, mierda! ¡Chitos! Bajen el arma. ¡No se muevan, lo quemo! Bajá el arma, no lo voy a repetir. Una niña valiente. Mira lo que tengo para ti. ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Muévete! ¡Sí, je, 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 je! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué mirás? Soy única, nena. ¡Fue genial! Me gustó muchísimo. ¿Cómo te disparaste? Lo importante es una puntería formidable y además son muy bonitas, ¿cierto? Gracias. ¿Vos estás bien? Sí, estoy bien. No tengo ni un rajuño, no tengo nada. ¿Los demás que te fueron a buscar, dónde están? No sé. Olvídense de sus amigos. Van a volar por el aire. Escuchame una cosa. Vos vigilás todos, yo voy para allá. No. Pará, ven. ¡Sos sorda! ¡Merecita! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Puta, no! ¡Puta! No. No, no, no entiendo cómo no te pulirás la espalda. Estás a cargo del operativo. ¿Cómo me estás hablando así? ¡Soy un jefe! Soy un superior tuyo y no me puedes hablar. Tengo un superior. Bueno, listo, listo. No digo nada más. No digo nada más. ¿Qué hacemos ahora, jefe? ¡Ahora voy a hacer esto! ¡Vos, no! A ver, dijime a vos que se te ocurre. ¡Vos sé! 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 ¿Dónde está? ¡Mirá! ¿Sofía? Se quedó cuidando al subnormal del chico. ¡Dá, déjalo! ¡Dá, déjalo! ¡Dá, déjalo! ¡Pará, pará, pará! ¡Quídate quieta ahí! ¿No ves? Esto que tenemos acá al lado es un sensor. Lo tocas y volamos todos. ¿Eh? ¡Quídate ahí! ¿Saben dónde está la bomba? ¿Eh? ¡No! ¡No! ¡Todavía no! ¡Pero a mí! ¡Shh! ¡No, pero es porque te escabé de chiste! ¡Pero a mí está por allá! ¡Shh! Acá está la bomba. ¡Y desactivá la querida! ¿Cómo? A ver, a ver, a ver, despacio. Eh, Keira, mostrame, mostrame la bomba. Agarrala con cuidado. A ver. ¡Fijate! Con mucho cuidado, tiene que haber dos cables amarillos. Cortalos y desactivamos el sensor. Con mucho cuidado, porque ya la con cuidado. Ahí va. Escuchame, te pones una pregunta. ¿Vos estás tirando fruta o sabés lo que estás diciendo? No, sí, lo sé. Aprendí con Dreyfus. ¿Sí? ¿No? ¡Y estamos viviendo un momento muy dramático! Hecho. Bueno, bien. Ahora fíjate que tiene que haber un botoncito a ver a la derecha. ¿Saben qué? Prefiero que explote la bomba. De verdad, prefiero que explote la bomba. Que nos salgan a ustedes dos, prefiero que explote la bomba. Quedan dos cables. Uno rojo y uno azul. ¿Cuál corto? Cortalo, los dos. Quiero explotar. Y si no explotamos, pegamos un balazo. Te lo pido, por favor. Cortá la azul, Gaira. Cortá la azul. Cortá la azul. No, no, para, para. Cortá la azul. Cortá la azul, Gaira. Cortá la azul. Y cortá la luz. O sea, que te voy a llevar la coja. No, cortá la azul. Gaira, hacerme caso, cortá la azul. Escuchame una cosa. Hay que cortar la luz. Sacate la remerita que morimos bien. No te hagas. No te hagas. No te hagas lo conmigo, ¿eh? Sabía. Sabía. Cortá la azul. Cortá el rojo. Y no se sacó la remera, ¿eh? Bueno, como le decía, Fiorella, cuando voy a la sede de Miami, después vuelvo y tengo que tomar unas vacaciones tres días. Porque a los chicos de allá les encanta la jarana. No sé si coincide conmigo, Fiorella. Afirmativo. Hay un comportamiento extravagante. Extravagante, extravagante, tal cual. Pensamos igual. Sentimos lo mismo, ¿no? ¿No es cierto? Carezco de sentimientos. Me encanta el sentido del humor femenino. Carezco, asimismo, del denominado sentido del humor. ¿Qué le pasa, Fiorella? ¿Se siente bien? ¿Te pasa algo o no? Estoy utilizando la reserva de mi batería. Está cansada. Entiendo, claro. A veces este tipo de trabajo a uno lo sobreexige demasiado. Sí, eh, toma, Fiorella. Acá te llama tu novio de Miami. No tengo novio en Miami. Vamos, no te agarren que no, que te estás llamando. Va, atienda al hombre, como corresponde. No hay manera de tratar una dama tampoco esa, ¿no? Son latinas, vio. No sé cómo serán Maimi, pero acá hay que tratarlas así porque a ellas les gusta. Sí. Ramón, te ordeno que salgas ya mismo de ahí y vengas para mi oficina. Al señor Martínez le decís, señor Martínez, tengo mucho trabajo atrasado, ¿estamos? Decís eso y te vas. Orden recibida. Ok. A él le gustan las órdenes. Sí, ¿no? Ay, Soraya, perdón. ¿Qué pasa, Elena? No, que me rindo, que no sé cómo apagar este robot. ¿Por qué no me ayudás? ¿Con qué te apago? Esta. Pero esta, ¿esta cuál? Esta. No, Soraya, te juro, no sé. Bueno, ¿y qué orden te dio tu novio? Lo siento, señor Martínez, tengo trabajo atrasado. Está bien, no, no se preocupe porque después por ahí a la tarde vamos a ir a tomar un cóctel. Lo siento, señor Martínez, tengo trabajo atrasado. Lo entiendo, vaya tranquila. Lo siento, señor Martínez, tengo trabajo atrasado. Bueno, si seguís hablando tan lento se te va a atrasar más. Vamos, va, anda. Lo siento, señor Martínez, tengo trabajo atrasado. Atrasado. ¿Se siente bien, Fiorella? Va, tibia. A gusto. ¡Oh, no! Pase. Mire, don Harry, el... Escuchame, ¿no podías aguantar un poquito más? Hacete hombre, Ramón. ¡No! ¿Qué pasó con el señor Martínez? ¡Ay, y con tus gomis! Este se levanta y nos echa todo. ¿Y no tenés la pastilla de la memoria esa para darle? Trae el suelo de la memoria. Tráelo, Elena. Ay, señor Martínez. ¿Por qué no nos vamos a ver más, papi? No, no, yo no dije eso. Yo lo que dije es que va a ser muy difícil vernos tan seguido como nos vemos ahora, ¿viste? Es un poquito más lejos, o sea, no estamos tan cerca, ¿viste? No, es un poquito más lejos, es recontra lejos. Yo sé dónde queda España. Sí, sí, la verdad que no saca la vuelta, pero papá va a hacer todo lo posible para que... para que se achiquis a distancia y estemos como más cerca, ¿sí? ¿Cómo vas a hacernos, oh, mago? Eh... no sé. No sé cómo voy a hacer, pero... vos sabés que yo te amo, ¿no? Sí. Que te amo con locura, que te amo mucho, yo voy a hacer todo lo posible para que parezca que estamos viendo la vuelta, te lo juro. No me la hagas difícil, ¿sí, Franchi? Enténdelo. Sí. Esto es lo mejor que puede pasar para vos. Sí. ¿Lo entendés, mi amor? Sí. ¿Entendés por qué hago esto yo? ¿Eh? Sí. Pero fue todo culpa de mamá. No, mi amor, por favor. No, no, mi amor, mi amor, esta vez no tiene nada que ver mamá. Esta vez es una decisión de papá. Te juro que mamá no tiene nada que ver. Papá quiere que tengas una vida más tranquila, que tengas una vida como la gente. Bueno, podés pasar los peligros que estás pasando, que te pasen cosas en el medio. Yo te puse en peligro muchas veces y fue mi culpa. Va a ser un poco de gente mala. Sí, mi amor, pero va a seguir insistiendo esa gente mala. Y yo no sé si te puedo cuidar o defender todo el tiempo de esa gente. Entonces estoy tratando de cuidarte, que te vayas con mamá, que juegues con las chicas, que puedas tener una vida de una nenita normal y no en medio de un tiroteo de cosas que tuviste que estar viviendo que no son de tu edad. ¿Sí? Sí. ¿Vas a estar bien con mamá? ¿Te vas a quedar con mamá? Sí. ¿Seguro me lo prometés? Pero yo no quiero que te vayas. Mi amor, mi amor, te juro que voy a hacer todo lo posible para viajar y nos vamos a ver. Yo tampoco me quiero oír. Vos sos mi vida. Yo te amo con locura, con locura, con locura. Yo sé que por ahí vos ahora me odiás y por ahí pensás que lo que estoy haciendo está mal, pero te juro que cuando seas grande lo vas a entender. Nunca te entendés. Mi amor, mi amor. Francesca, Rubén, Rubén, déjame, déjame a mí, déjame a mí, por favor. Mi amor. Francesca. Algo, algo de ti me gusta, pero algo, algo de ti me asusta. Comunes. La verdad, sinceramente, ¿eh? Quiero agradecerles. Realmente creo que les debo una. Estuviste bien. Cuando decís comunes me escupiste todo, eso no me gusta. Pero es verdad, los favores se deben, no se pagan. No seas tan amargo, Diego. Salvaron a mi hermano, estoy agradecido. Es un momento emotivo. ¿Amargo? Soy Diego Rubén, no estoy yendo a amargo. Esto se pone de onda. Estoy como la re onda, la re onda. Salvamos el mundo, salvamos de una catástrofe al mundo con estos chips. Es cierto, es cierto, es cierto. Vos sabés que, no sé, como que experimenté estar del lado del bien, ¿no? Y tan mal no me sentí. ¿Y por qué no te dejás de joder, Benito? Que con nosotros estamos solos. No, 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 no. No, ¿sabés qué? Sinceramente es como que me empiezan como a agarrar ganas de meter una... Así que me voy a ir. Gracias, 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 gracias. ¡Vas a ir! Ay, me da una lástima. La lástima, te da ronco, te da lástima. La lástima te tengo que dar yo que estoy solo. Eso tiene que dar lástima, somos amigos de los malos ahora. ¿Cómo, cómo, qué estás matiendo? Vos te quedás y solo como ronco. Sí. ¿Vamos a comer? No, no puedo, no puedo, no. Quédense ustedes comiendo, yo me tengo que hacer unos trámites. ¡Chau! Chau, los quiero, chicos. ¡Chau, un morcipán! ¡Chau! ¡Ausieta! A vos ni a palo, no te digo. No tengo hambre. Bueno, por lo menos no fue un no rotundo. Che, ¿qué era? ¿Qué me importa, Keira? ¿Qué me preguntas a mí por Keira? ¿Qué tengo que ver yo con si tengo algo en común, acaso? No entiendo. ¿Qué me importa, Keira? O sea, hay 50 personas. A mí, Keira, no me importa que se muera. Estás subida a un caballo que ni idea. No, Axel, ¿sabés qué? Bien, Keira, me sorprendiste. Además, debo reconocer que tenés un don que nos puede llegar a ser muy útil. Entrenamiento policial, experiencia con armas. Ay, venís de una familia con experiencia en criminalística. No entiendo cómo averiguaron todo eso de mí. Tenemos nuestros recursos. Quiero que sepas que no cualquiera entra a la central y además que no cualquiera le ofrezco lo que te voy a ofrecer. ¿Qué es? Me gustaría que empieces el entrenamiento para transformarte en una única. Ok. Lo voy a pensar. ¿Algo más? No, podés retirarte. Perdón. ¿Pasa algo? No, nada. Me sorprende tu reacción. Cualquiera en tu lugar estaría más entusiasmado. Vos misma lo dijiste, Soraya. Yo no soy cualquiera. Te aviso que no pienso morirme. Y sí, puede que esté subida arriba del caballo, pero tengo con qué. Así que a las super oídos los reciben ser una única. Sí. Pero bien. ¿Qué vas a hacer? No sé. No sé. Todavía tengo que pensar. ¿Qué tenés que pensar? Me parece que no hay mucho que pensar. Es una oportunidad grosa. ¿No? ¿Una oportunidad grosa para quién? No sé. Para vos. Estamos hablando de vos. Aparte, no hay mucha gente que entra acá, los únicos. Me parece que está bueno. Los chicos son muy buenos compañeros. Y aparte, el sueldo está bueno. Sí, bueno, igual no tengo necesidades económicas, con lo cual... Bueno, ya sé, no solamente eso. Me parece que el hecho de que estás acá está muy bueno. Y aparte, las cosas no pasan así por así en la vida. ¿De qué hablas? Bueno, digo, ¿no? Hay más de dos millones de autos en capital y justo te subiste al mío. Me parece que no hay mucho más para decir. Es un tema de energía. El destino. Si vos lo decís... ¿Qué? ¿No creés en eso? No. Bueno, qué sé yo. No, pensé que había sido algo más que una pura coincidencia. No creo. Yo lo que sí creo es que es una lástima que no entres a los únicos. Sí. ¿Alguien más? Además, hicimos un muy buen equipo hoy en las misiones. Soraya. Ciro. A vos te estaba buscando, Keira. Te quiero comunicar que si no vas a aceptar el ofrecimiento que te hice, tenés que firmar un contrato de confidencialidad. Eh... No va a hacer falta, Soraya. ¿Por? Acepto. Ok, Sofía, entonces ya está en la fase final del entrenamiento. Lucas en la intermedia. Y Ciro y Keira, me gustaría empatarlos para que empiecen el entrenamiento juntos. Sí, yo pensaba que los empiece a entrenar por la parte física, si te parece. Perfecto. Después me gustaría que arranques con realidad virtual. Ya les diste el código. Sí, se lo di, le dije que lo tienen que saber de acá a dos días. Perfecto, Elena, muy bien. Muy bien, Elena. Sí, Soraya. Ah, Poli. ¿Vos ven? ¿Qué hacen acá tan temprano? Eh... Sí, queríamos hablar con vos. Sí, si no estás ocupada ahora. Verá que terminamos con este tema y enseguida los atiendo. Mira Beltrán, una nueva integrante a la unidad. Genial. ¿Y el hacker sabe de máquinas? No, no, tiene un oído hiperdesarrollado. Ah, qué macana eso. ¿Eh? ¿Sabés por qué? No, que no sepa. Porque yo vengo a renunciar. ¿Cómo? Sí, me ofrecieron un puesto de trabajo en los únicos España, así que me voy. Y yo me voy con ellos, Soraya. Ah, bueno, pará, pará, ¿cómo es? Está todo descontrolado. Perdón, quiero entender bien, están renunciando los dos. Sí. Pasá. Me imagino que no habrá ningún único escondido para atraparme, ¿no? No, Rosario, soy un tipo que tiene palabra. Dale, lo sabés, habla. No me vas a ofrecer nada para tomar como los viejos tiempos, mi amor. No, no, sé breve. ¿Qué querés? Sabés que me da mucha nostalgia venir a este lugar, me recuerdan todos los momentos hermosos que vivimos, todas las noches apasionadas que tuvimos. ¿Hermosos? Dale, te lo pregunto por última vez, ¿qué querés? No seas maleducado, no me merezco que me trates así, Diego. No, me estás cosechando lo que sembraste. ¿Cuál fue mi culpa? A ver, ¿de qué me culpás? ¿De haberte amado con locura? ¿De estar perdidamente enamorada de vos? ¿Qué te queda para vos saber? Me dejaste sin nada, te fuiste con María, me sacaste la mitad de lo que me merezco por haber sido tu esposa. Fuiste demasiado lejos, Diego, demasiado. Te quiero seguir, pero no entiendo de qué hablas. Quiero de ahora en adelante el control de todas tus empresas. ¿Qué pensás que te puedo decir a eso? ¿Qué pensás? A ver, vos, vos, que sos inteligente, ¿qué decís? Que estoy loca. Muy bien, estás re loca, jamás te voy a dar eso. No, mi amor, te equivocás. ¿Qué te hace pensar que yo puedo llegar a acceder a semejante locura? Dame un momentito, que enseguida lo vas a averiguar. Esto. En estos momentos hay un francotirador apuntando a la cabeza de tu gran amigo Axel Echeverry. Si en diez minutos no me comunicó con él, tiene orden de disparar. Bueno, llamá al asesino ese y decíle que se vaya. Si tanto te importa tu amiguito, ¿qué te preocupa el dinero entonces? No, no me preocupa el dinero, me preocupa que vos un día decís una cosa, otro día decís otra. Justamente, mi amor, esto es el presente y pensemos en esto, no nos adelantemos, el futuro es otra cosa. No, está bien, está bien, poeta, pero no tengo nada que firmarte acá, no tengo que llamar a mi abogado, hay pasos a seguir. No, no te creas que viniste acá creyendo que tenías un abogado en los bolsillos, no. Tengo una idea muchísimo mejor y más divertida. ¿Cuál? Quiero que me hagas un hijo. Haceme un hijo, Diego, que con eso tengo el futuro asegurado. Si no, Axel muere. y para llegar a estos tipos hay que correr carreras, ¿no? Exacto. Claro, 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 claro que sí. Diego Rubier, tres veces campeón en Fórmula 1, récord en Mónaco. Las carreras son lo mío, chicos. Ya sabemos en dónde se reúne el grupo. Diego y Axel deberán infiltrarse y averiguar quién es el que organiza estas carreras ilegales. Si llegamos a él, estaremos más cerca de llegar a Dreyfus. Chepita Argibay, lo más rápido que hay de Buenos Aires a Carapachay. Él es el Anguila, es mi mecánico de cabecera. Por algo le dicen Anguila, guarda, Anguila. Ay, sí, me cayó. Oh, pobrecito. Dijeron que hay carreras clandestinas acá y yo soy piloto, obviamente, pongo primero y no paro. Muy bien, te dijeron mal, ¿sabés? Poné primero y retirate. Vos y tu amigo, los dos. Ya. ¿Cómo? ¿Cómo me dijeron mal, no? Me parece que te estás ocultando, ¿no? Me dijeron muy bien, me dijeron que acá hay carreras clandestinas y decime porque yo quiero correr, flaco. Tranquilizate. No, sí, sabés que no nos gustan nada los canas a nosotros, no nos gustan. ¿Canas? ¿Por qué lo decís? No, no sé, fíjate. ¿Estoy rozando los 33 y lo decís por esto? ¿Vos querés correr, no? Por supuesto que sí. Soy Chispita Argibay lo más rápido que hay de acá a Carapachay. No es lo que es esta hermosura. Quiero correr. ¿Vos sabés quién maneja todo esto? ¡Cati! ¿Qué haces, nena? A ver si dejás hablar con los fantamites y te venís para acá. Sí. Dale. Con él los voy a ayudar, chicos. Vamos en el auto. Dale. Dale, subí. Subí, nena. Esperá, esperá, esperá. Fíjense acá. Nena, ¿qué haces con estos dos fantasmas? ¿Qué? Vos sabés más que nadie cómo son las reglas acá. Ya lo sé, pero no hay problema con ellos. Además, pueden ser útiles. ¿Cuándo opinás? ¡Shh! ¡Eh! ¿Qué haces? Sacá de las manos encima. Un rato. ¿Qué es pastel? ¿Qué es este imbécil? Bueno, bueno, bueno. Opa, te equivocaste ahí, me parece. Comete esta piña. ¡Tiene fatalidad! Hay otro más que le gustó tu fatalidad, Axelito. Lindo golpe, lindo. ¿No? ¿Qué? Lo yo que ni era fatalidad. Ya entendió, ya entendió. Si manejás como pegás, me podés servir. ¿A chispita el abrazo? Vamos, ¿querés hacer una probita? Quinta fondo, papá. ¿Sí? Por supuesto que sí. Bueno, decíle a Harry que lo espero en cinco en la pista, ¿estamos? Ok. ¡Vamos, vamos! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Carajo, pasa. Pará, loco. Esperamos aún. Esperamos aún. ¿Qué pasó, Harry? Es tu turno, Ciro. Tenés el camino despejado. ¿Qué pasó? 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 De la computadora de Navarro. Ah, acá está. Acá está, ya la encontré. Acá está en corto, ¿ves? Vos me estás jodiendo. No te... No, me chica hasta aquí, mirá. Está en un giro, mirá. Apaga, prende. Apaga, prende. No, por supuesto. Está en corto, está en corto, está en corto. A ver, ¿me podés una mano o no? El hinchito va a ir. Sí, fenomenal. A ver, a ver, a ver, a ver. Ay, Axel, eso no lo puede dibujar más, ¿eh? No, no, no. Si siguen así, lo van a agarrar. Ya te lo solucioné. ¿Cómo que lo solucioné? ¡Atráme, hermano! Agarrá un segundo, caráme. ¿Qué falta de despil? Achás, por algo la anguila es el mecánico del Chispita. Vos, Chispita, bajá el copete. Y vos correte de la pista que empieza la carrera, ¿estamos? No me tienes la pista, porque sale como dos mil pesos lo que hice. ¡Qué era el nuestro de la cuba de hoy! ¡Qué era el nuestro de la cuba de hoy! ¡Qué era el nuestro de la cuba de hoy!